...lo trajo al mundo. ¿Lo vio usted, Oliva? Callate. ¿Ve usted, Oliva? Es tremendo. Hemos desviado de la identidad. Para mí que salió del baile, muy borracha. Pero es que hacía calor. Sí, mucho. Pero nadaba como una sirena. Estaba contento. Estaba contento y nada, y nada con las bolainas al aire. Es que imagínate, después iba a andar todo mojado, sino... Fue estratégico. Tenemos mensajitos. Tenemos mensajitos de la gente. A ver, este... Y uno de un amigo. Un gran amigo que vamos a escuchar en este momento. A ver. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Se dejó la afinación a margen. Desde que me dejaste, no hago más que extrañarte, corazón. Tengo el alma en pedazos. Ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte. Es como una condena. ¿Cómo les va, las chicas? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sí, qué es. Tengo una ruta escuchándose radio. Espectacular. Beso grande. El Tony. Si no está con los auriculares corriendo, anda por la ruta y nos pone a nosotros de compañía. Siempre andando. El Tony, un beso muy grande. Portate bien, ponete el cinturón y no avanzas tan rápido porque la ruta está complicada. Con tanta agua, acá están cayendo muchos rasos. ¿Usted no me contó anécdota de alguna vacación? Ay, qué... Usted tuvo tantos ex novios. Tanta suegra. ¿Tanta? No, no me iba de vacación. Ese que le regalaba la tutuca dentro de la comida para perros. Yo sí te conté. Algo de vacaciones me tiene que contar. Te conté. Esa es la numeración, uno de los que está arriba. Soy tan blanca que a mí no me gusta ponerme protector solar en las piernas. De la cintura para arriba no me molesta, pero no me gusta tener piernas tan blancas. Sí, pero el cáncer le puede afectar. Claro. ¿Cuál es el tema? Flavia se fue de vacaciones. Playa. ¿Qué dijo? Me pongo en todo el cuerpo menos en las piernas. Usé la pierna de apoyo para apoyar solamente el protector que me iba desparramando en el cuerpo. Resulta que después me quemé y tenía todo empollado, menos esa partecita que había quedado con la marca de mis dedos, o sea, el circulito del protector solar y mis dedos, era eso blanco y el resto todo arroz con pollado. No, no te lo puedo opinar. Y después comí un quesinho de la playa. No me escuchó. No, de una anécdota, algo más anecdótico. Estábamos con Luisito entre los yuyos y no sé qué. ¿Cuáles son los mejores yuyitos para el amor? Los altos. Nosotras estaban en la playa y se le metieron unos granitos de arena, como dice el beso a beso, arena corriendo por mi cuerpo. Así como milanesa, ¿qué da? ¿Viste? Ay, bueno, no. ¿Viste que da acá? Nunca he hecho milanesa, sí. No, y cuando vas a la ducha después del mar, encontrás granitos de arena hasta en mi oreja. No. ¿A qué se está refiriendo? Y capaz que estaba con Luisito en el mar, y en lugar de usted meterse en una bacteria como este hombre, se le metió una anguila. No, una anguila. Una anguila. No, no, no. Nosotros son de para ser que se portan muy bien. ¿Pues es qué? Se me vino un bicho directo al ojo. ¿No debe ser el primer bicho que se te viene o que no? No. Radiador, mi señor. Se me frian todos los bichos. Camila Ticera, yo tengo muchas anécdotas. Ajá. Y a ver, me preocupa nuestra productora. Cuente, Camila. ¿Se escucha? Ahí está. Se escucha fuerte y claro, Camila. Me pone esa cara como no me hagas improvisar en el momento. Pero cuente la anécdota, Camila. A ver, tengo muchas. Algunas no las puedo contar. Él hizo una, cuente la que pueda. Bueno, voy a contar una que me sorprendió. Estaba tomando, bueno, en Brasil. Sí. Estaba tomando con una chica brasileña. Va con varias, ¿no? Estábamos tomando unos tragos. Y una, en una, estábamos a la vera del mar. Todo se llama Porto de Barra. Una línea de restaurantes muy lindos, muy top. A la noche, al frente. Y si nos teletransportamos. De Praia Manguiños, en bucios. Y tiene un mirador del atardecer. Sí. Que es como un puentecito que va bien al, no voy a decir al fondo del mar, pero bien adentro del mar. Para vos ir ahí, sacarte la super foto. Claro. Pero nadie se tira desde ahí. Es solamente para mirar. ¿Y? Y nosotras, meta, trago, meta, trago. Esta no hablaba nada, la chica, la brasilera, nada de español. Y yo recién estaba arrancando con el portugués. La cuestión que entre trago y trago, la chica se pone muy eufórica, la brasilera, se saca la ropa. No. Empieza a correr. Cuidado que no bajaron, se den. Y se tira. No. Pero cuando se tira. Y ese es el cadáver que encontró Coqui. Empieza a gritarme que no sabe nadar. No. ¿Cómo? Pensó que era bajito, pero mi amor. Pero claro, me da nada. Y usted se sacó la ropa y se tiró. Y yo me tiré también. Toda la gente, tipo familia, sacándose fotos y demás. Y nosotras dos borrachas tratando de... Y yo no la podía subir. No, no saben lo que fue. La cuestión es que de ahí tengo, miren las marcas que tengo acá en la pierna. ¿Qué le vas a ver las marcas de la pierna? Porque la tuve que llevar nadando a la brasilera, toda pulposa la brasilera. Mira si Camila dice que es pulposa la otra. No, en serio, no, no saben lo que me costó. Y encima ya, lo que si te cuesta es... ¿Le agarraste el cuello? ¿Viste que se agarra el cuello? No, ella a mí sí se iba agarrando de donde podía, de mí. Lo dejo a tu criterio, Flavia. ¿Y vos sabés nadar? Y sí, pero tampoco como para rescatar, ¿viste? Pero la cuestión es que no la podía subir de vuelta al mismo puente, porque había mucho espacio entre el mar, digamos, y el nivel de puente. La chiquita. La gente trató de ayudarnos, no nos podían subir, una vergüenza, un papelón. Y me la llevé nadándose a la orilla, pero en el medio parábamos en unos tipos barquitos que habían ahí, y ahí me corté todas las piernas. ¿Y cómo no se subió el barco? No, bueno, pero estaban ahí anclados. Y le sacó la ancla. No, no, no sabés. Pero bueno, después de eso me tiré alcohol en las heridas que me corté un poquito y era carnaval, así que chau, me fui. Uh, bueno... Mira, justo en Brasil. Justo en Brasil estamos viendo vuelco y explosión. Yo pensé que las explosiones, ¿sabés por qué me quedé mirando la pantalla? Viste que ve las explosiones en las películas y decís, explote, le ponen fuegos artificiales. No, no, ahí vemos una explosión real de un auto que volcó en la ruta. ¡Qué pedazo de explosión! Mira el fuego, claro, un derrame de combustible. ¿Qué pedazo de explosión real mía? Ahí va borracha su amiga. Yo tengo una noticia de fútbol, Cosa. Ah, contame, no me diga que se fue el Diego de... Se fue de gimnasia y arriba de La Plata. Los motivos es que el actual presidente... Ah, ese fue fuerte. Por eso hice... Ay, porque yo soy... Pues sabés que el actual presidente, el que lo lleva a Maradona, ahora hay elecciones en gimnasia, Entonces, deciden no presentarse a la reelección. Y el próximo presidente que viene, supuestamente va a ganar. Y Maradona, como es un tipo de código, más allá de todo, tiene muchos códigos, Maradona, no quiere quedarse con la comisión nueva. Se va. ¿Pero por qué? Se va porque él tiene un arreglo con el actual presidente. Entonces, se va del club. ¿Tiene sentido eso? Y sí, 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 porque... Tanto, que lombos, Diego, ¿cuántos partidos duros? Si yo te invito a mi casa, vos venís a mi casa, vos te sentís cómoda porque estoy yo. Si yo te digo, me voy y ya vuelvo, quédate con otra gente, ¿qué haces? No, no, claro, es todo político, claro, sí, sí, hay arreglos. ¿Qué haces? ¿Te quedás, no? Ahora, escuchamos una cosa. Estoy viendo a uno que sí es ejemplo de todo, que es Roger Federer. No sé qué ganó, porque no hay caso de ver el título. Perdón la desinformación, pero este sí que es un crack, de los cracks. Averigué, metisera, ¿qué ganó Roger? Lo amo. Es un ejemplo en la vida real, en todos lados. ¿La tarjeta para comer con Federer en Buenos Aires? Es como la tarjeta para comer con Federer. La tarjeta, la tarjeta para ir a comer en una cena de Federer, 90 mil pesos. Ah, claro, de 100 dólares, traducidas dólares, 90 mil pesos. Pero, ¿por qué tanto? ¿Por qué puede ser una persona tan genia como él, como Ginóbil y como él? Que son ejemplos de todo, de la cancha, afuera de la cancha. Como persona, como todo. Claro. Escuchame, si vos ponés una entrada... Es una estrella mundial. Claro. ¿Cuánto es 90 dividido 60? No sé cuánto es el dólar. Con quien me paguen la coca, yo les invito a comer conmigo. Bueno, pero ese es el tema, que mucha gente quiere estar con ellos. Entonces, van a llevar... Ponen una entrada de mil pesos, de mil pesos, entonces van a querer ir a todo. Acá me dice Camila que no ganó, que perdió. ¿Eso fue en Parque Roca o estoy loca? ¿Una exhibición? Sí, una exhibición en Parque Roca. Ah, mirá, yo no estaba el tanto. No estaba el tanto. Estuvo en Buenos Aires. Perdón, y estaba viendo las imágenes y la verdad que lo admiro, porque es como nuestro Ginóbil y que son esos ejemplos dentro y fuera de la cancha que todos los admiran. Y bueno, y Diego, ¿estuvo cuántos partidos? ¿Dos, tres? ¿Y se va? No, estuvo. ¿Y que se quedaron en Argentina? ¿Qué carasión? Seis partidos creo que estuvo. ¿Acá clara? Seis, siete partidos. La otra noticia... El panorama ahora es amplio y el apellido de Maradona suena en diferentes entidades hasta el momento. Godoy Cruz, Dorados de México, picaron en punta. ¿Y el que se tatuó a Maradona? ¿Quién? ¿No lo vio? No. No, muchos, muchos. ¿Quién no? No, 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 no. Muchos... Todo el planeta tiene Maradona tatuada. Bueno, una persona se fue a... en estos días se fue a tatuar a Diego Armando Maradona, pero resulta que no le fue tan bien. ¿Qué le hicieron? Más que Maradona, le tatuaron a Diego Pérez. Me está jodiendo. ¿A ver? Le mando un beso a Diego que lo amo. Ese no es el Diego, lo estafaron. Que se quiso tatuar... Es Diego, pero Pérez. ...con la gorra del 10, justamente un hincha de Gimnasia Esgrima de la Plata, para homenajear a su técnico que, dicho sea de paso, al día siguiente comunicó que se iba, ¿no? Pero antes, además, cuando se ve el dato es que lo sube a redes sociales, la gente automáticamente salió con un meme. Sí, Diego Pérez, sí. Y resulta que es Diego Pérez tatuado con la gorra de Diego Armando Maradona. Pará, pará, ¿qué es esto que estoy leyendo? No te lo puedo bilip. ¿Cómo que el nuevo DT de Belgrano es Caruso Lombardi? Caruso Lombardi. No te lo puedo bilip. ¿Qué persona? ¿No era que usted había visto mis infofoches hoy? ¿Qué persona? No, no, un pedacito. Cuando dijo cocinazo, no sé qué año, me deprimió. ¿Cómo que Caruso con Belgrano? El nuevo DT de Belgrano. No. Especialista a sacar a Cruz del Dacero. Desde la comisión directiva del club informaron que Caruso Lombardi asumió esta tarde, siendo las 17 horas, el plantel profesional entrenó en el predio Armando Pérez. La práctica fue a puertas cerradas, dando luego atención a la prensa acreditada. Caruso Lombardi. Caruso Lombardi. Siempre tira cosas así. Es un personaje. Es un lindo personaje. Sí, usted oliva en el taller. ¿De Belgrano? No. ¿De Instituto? ¿De Boca? De Boca, solamente de Boca. Por eso está Nortir. No, no, no. ¿Pasaba que Chango, hablando de tatuaje, ahí dice, ha hecho un tatuaje en el... Ahí. ¿Ahí dónde? En el... Ah, en el miembro. ¿En el miembro? Sí, ¿y qué pasó? Se ha hecho un tatuaje en el miembro y dice el tatuaje... ¿Qué quiere que le ponga ahí? Pónele 4x4 en el lomo. No, en el lomo. Es el 4x4. ¿Y por qué tiene que le ponga 4x4? Porque no es capaz que la metan en el barro. No. Farnet con coqui. Consumir con moderación. La radio no se... ¿Qué quiere que le ponga en el barro?